La semana pasada, bueno, discutiendo en qué se refiere la responsabilidad social, sobre todo en las empresas, ¿no? Porque sabemos que hay empresas que tienen fundaciones y que quieren hacer solidaridad y que por ahí van a una escuela y llevan un regalo, creen que un barrio pobre necesita comida y a veces nosotros lo vemos a los empresarios queriendo mostrar otra realidad y creemos que toda la responsabilidad de las empresas tiene que estar relacionada y direccionada en el municipio. Toda la crisis acá la usamos demasiado seguido, entonces después termina confundiéndose de crisis y de lo que está pasando en Europa, ¿no? Muy parecido a lo que me habían contado mis abuelos en el momento en que se rajaron de Polonia después de la guerra y vinieron a parar a este lugar, algo que pensé que era algo de libros de historia o de documentales en blanco y negro y que ahora aparecen colores en trenes, inmigrantes escapándose de un lado para el otro y algunos países que no los quieren recibir. Por eso esto es una prevención que hacemos, hay lluvias constantemente, el cambio climático es evidente, es evidente que durante muchos años no hemos cuidado el medio ambiente, a pesar de que lo decía Perón, estaba en la agenda de Juan Manuel Perón, es evidente que tenemos que trabajar con la gente, con la basura, con las alcantarillas y prever lo más posible, como decía Álvaro Agutierrez, para atenuar el impacto de algunos fenómenos que es imposible de poder evitarlos. Y acá estamos los intendentes trabajando y ocupándonos del tema, porque si no nos dicen a nosotros constantemente, pero ¿qué hacen esto para que la gente vea que hacen algo? No, lo hacemos siempre y constantemente, pero ustedes vieron, no lo sabían. Ahora por lo menos, además de que lo hacemos y que nos preocupamos, nos estamos ocupando y estamos acá trabajando los tres juntos para un millón y medio de habitantes, que es lo que tiene nuestra región. Este tema que estamos charlando de presidente no es un tema solamente de Argentina o de estos municipios, es un tema mundial. El mismo presidente Obama marcó la problemática que tiene Estados Unidos en función del deshielo que está produciendo Alaska. Con dos grados más de temperatura que están teniendo en esa zona, el agua escurre y tiene que ir a un lado. Quiere decir, vemos en Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, cómo están las sequías. Quiere decir, este no es un problema de Argentina, para que no quede instalado como que Argentina está en crisis. Este es un tema mundial por el cambio climático que tuvimos. El último mensaje del Papa Francisco justamente se refiere a este, ¿no? O sea, que todo lo que tenga que ver con la producción mundial tiene que ver con el cambio climático. Y ya está recomendando trabajar fuertemente para un cambio de paradigma en el sentido productivo, en el sentido de cómo nosotros tenemos que cuidar el ambiente. O sea, que es universal y ha requerido la atención del Papa Francisco como uno de los temas de este siglo, ¿no? Que hay que trabajarlo y fuertemente.